Te metiste sin que lo notara y me robaste de a poco el corazón Realmente no se que sucedio, solo se que tienes todo mi amor Hace mucho tiempo no sentía eso, solo se que tienes todo en mi corazón Tu presencia me hace feliz, porque princesa quiero vivir Sé que esto no será tan fácil, la vida juega malas pasadas Pero siempre estaré para ti, y lucharé por este amor hasta el fin Pase lo que pase no te dejaré, yo te protegeré Y mi corazón junto a ti estará, y no te abandonará El tiempo pasa y tú lo verás, que cada día te mueva Y como un segundo se extinguirá, y nunca vamos a estar En un rayo de luz te has convertido Y a quien siempre a mi lado quiero ver Que a mi vida da sentido, y le da fuerzas a mi ser Algo pasa cuando estás conmigo Y el azul comienza a florecer Sé que el cielo se ha caído, está rodeado de ángeles Sé que esto no será tan fácil, la vida juega malas pasadas Pero siempre estaré para ti, y lucharé por este amor hasta el fin Pase lo que pase no te dejaré, yo te protegeré Y mi corazón junto a ti estará, y no te abandonará El tiempo pasa y tú lo verás, que cada día te mueva El tiempo pasa y tú lo verás, que cada día te mueva Y como un segundo se extinguirá, y nunca vamos a estar Pase lo que pase lo que pase lo que pase no te dejaré, yo te protegeré Y mi corazón junto a ti, y nunca vamos a estar Y mi corazón junto a ti estará, y nunca vamos a estar Y mi corazón junto a ti, y nunca vamos a estar